15 Minutos en Compañía de Jesús Sacramentada No es preciso hijo mío, saber mucho para agradarme mucho. 16. Basta que me ames con fervor, háblame pues, aquí, sencillamente, como hablarías a tu madre, a tu hermano. 17. ¿Necesitas hacerme en favor de alguien una súplica? 18. Dime su nombre, bien sea el de tus padres o el de tus hijos, bien el de tus hermanos y amigos. 19. Dime enseguida que quisieras que hiciese actualmente por ellos. 20. Pide mucho, mucho, no vaciles en pedir. 21. Me gustan los corazones generosos, que llegan a olvidarse en cierto modo de sí mismos. 22. Para atender a las necesidades ajenas. 22. Háblame así, con sencillez, de los pobres a quienes quisieras consolar. 23. De los enfermos a quienes ves padecer. 24. De los extraviados que anhelas volver al buen camino. 25. De los amigos ausentes, que quisieras ver otra vez a tu lado. 25. Dime por todos una palabra de amigo, palabra entrañable y fervorosa. 26. Recuérdame que he prometido escuchar toda súplica. 27. Que salga del corazón humano. 27. Y no ha de salir del corazón el ruego que me dirijas por aquellos que tu corazón especialmente ama. 28. Y para ti necesitas alguna gracia. 29. Hazme si quieres como una lista de tus necesidades y ven, léela en mi presencia. 29. Dime francamente que sientes soberbia, amor a la sensualidad, envidia. 30. Que eres tal vez egoísta. 31. O tal vez juzgas muy fácilmente a los demás, o hablas sin caridad de ellos. 31. Y pídeme luego que venga en ayuda de los esfuerzos. 32. Pocos o muchos que haces para quitar de ti tales males. 32. No te avergüences, pobre alma. 33. En el cielo hay tantos justos, tantos santos de primer orden, 33. Que en su momento tuvieron esos mismos efectos. 33. Pero rogaron con humildad, y poco a poco se vieron libres de ellos. 34. Menos aún vaciles en pedirme bienes espirituales y corporales. 35. Salud, memoria, amor, amistades que te sean provechosas. 36. Paciencia, alegría, éxito en tus trabajos, en tu negocio, o en tus estudios. 36. Todo eso puedo darte, y lo doy libremente. 37. Y deseo que me lo pidas, siempre y cuando no se oponga. 37. Antes bien favorezca y ayude a tu santificación. 38. Hoy por hoy, ¿qué necesitas? 39. ¿Qué puedo hacer por ti, si supieras cuantos deseos tengo de favorecerte? 39. Traes ahora mismo entre manos algún proyecto, cuéntamelo, cuéntame todo minuciosamente. 40. Quiero saberlo. 41. Quiero saberlo de ti, ¿qué te preocupa, qué piensas, qué deseas? 41. ¿Hay algo que quieres que haga por tu hermano, por un amigo, por tu jefe? 41. ¿Qué desearías poder hacer tú por ti? 42. ¿Y por mí, no sientes deseos de mi gloria? 42. ¿No quisieras poder hacer algún bien a tus prójimos, a tus amigos, a quienes amas 42. Dime qué cosa llama hoy particularmente tu atención? 42. ¿Qué anhelas más vivamente? 43. ¿Y con qué medios cuentas para conseguirlo? 43. Dime si te sale mal tu empresa y yo te diré las causas del mal éxito. 43. ¿No quisieras que me interesase algo en tu favor? 44. Hijo mío, soy dueño de los corazones y dulcemente los llevo. 45. ¿Sientes acaso tristeza o mal humor? 45. Cuéntame todo. 46. Pobre alma desconsolada, tus tristezas con todos tus pormenores. 47. ¿Quién te hirió? 47. ¿Quién lastimó tu amor propio? 47. ¿Quién te ha despreciado? 48. Acércate a mi corazón que tiene bálsamo eficaz para curar todas las heridas del tuyo. 49. Dame cuenta de todo. 50. Dame cuenta de todo. 51. Y acabarás en breve por decirme que a semejanza de mí todo lo perdonarás, todo lo olvidarás. 51. Y en pago recibirás mi consoladora bendición. 51. ¿Temes por tu destino? 52. Sientes en tu alma vagas melancolías, que no por ser infundadas dejan de ser apremiantes. 52. Échate en brazos de mi providencia, contigo estoy aquí, a tu lado me tienes. 52. Todo lo veo, todo lo oigo, ni un momento te desamparo. 53. Sientes desvío de parte de personas que antes te quisieron bien, y ahora olvidadas se alejan de ti sin que les hayas hecho nada. 53. Sin haberles dado un motivo, ruega por ellas, y yo las volveré a tu lado, si no han de ser obstáculos a tu santificación. 54. Y no tienes tal vez alguna alegría que comunicarme. 55. ¿Por qué no me haces partícipe de ella como a un buen amigo? 55. Cuéntame lo que desde ayer, desde la última visita que me hiciste, ha consolado y hecho como sonreír tu corazón. 55. Quizás has tenido una agradable sorpresa. 56. Quizás has visto disiparse algún temor o algún recelo. 56. Quizás has recibido buenas noticias, alguna carta o muestra de cariño. 57. Tal vez has vencido alguna dificultad o has salido de algún trance apurado. 57. Obra mía es todo eso, y yo te lo he proporcionado. 57. ¿Por qué no has de manifestarme por ello tu gratitud, y decirme sencillamente, como un hijo a un padre, 58. Gracias, Padre mío, gracias. 58. El agradecimiento trae consigo nuevos beneficios, porque al bienhechor le gusta verse correspondido. 58. ¿Tienes alguna promesa que hacerme? 59. Leo, ya lo sabes en el fondo de tu corazón. 60. A los hombres se les engaña fácilmente, pero a Dios, no. 61. Háblame pues con toda sinceridad. 61. ¿Tienes firme resolución de no exponerte ya más a aquella ocasión de pecado? 62. ¿De privarte de aquel objeto que te dañó? 63. ¿De no leer más aquel libro que exaltó tu imaginación? 63. ¿De no tratar más a aquella persona que turbó la paz de tu alma? 64. ¿Volverás a ser dulce, amable y condescendiente con aquella otra, 64. ¿A quien por haberte faltado has mirado hasta hoy como un enemigo? 64. Ahora bien, hijo mío, vuelve a tus ocupaciones habituales, 65. Al taller, a la familia, al estudio, 65. Pero no olvides los quince minutos de grata conversación que hemos tenido aquí los dos, 65. En la soledad del Santo Ánimo. 65. Guarda en cuanto puedas silencio, modestia, recogimiento, resignación, 65. Caridad con el prójimo. 65. Ama a mi Madre que también lo es tuya, la Virgen Santísima, 66. Y vuelve otra vez mañana con el corazón más amoroso, más entregado a mis servicios. 66. En mi corazón encontrarás cada día nuevo amor, nuevos beneficios y nuevos consuelos. 67. Nuevos beneficios y nuevos consuelos. 68. всп Cauca. 68. 69. 72.